¿Qué es la planta? Materiales para impresión, pelas y lo que es también medicina. En materia penal, así como se establecen ciertos actos como delitos, también se pueden despenalizarlos. De tal manera que cualquier sustancia en este país puede ser despenalizada, cualquier sustancia. Lo importante es que el debate que lleve a la despenalización de cierta conducta sea ampliamente debatida y sobre todo sirva para solucionar algún problema de la sociedad. La verdad, efectos secundarios sí, no te voy a negar. A veces me envido mucho de las cosas que hago, en el sentido de que, por ejemplo, yo mantengo una agenda muy ocupada por la universidad, por el trabajo y por mi vida social y también por un trabajo aparte que estoy llevando. Y se me hace muy complicado abarrotar todas las cosas. Y por eso te digo, cuando tú fumas es como que te concentras en algo. Si vas a fumar algo es porque estás trabajando en algo y tal vez tienes el tiempo para concentrarte en eso porque te vas de largo. Y tal vez eso es mi preocupación. En el sentido de efectos secundarios, a veces me sé olvidar las cosas, pero trato de llevar una agenda. O bajo cronómetro, trabajar bajo cronómetro, trabajar bajo trembolizadores, porque es como que un aviso que me dice, ¿sabes qué? Haz otro treo. Ese podría ser el único efecto secundario. La principal es un beneficio económico para el Estado y con ese dinero que se conseguiría a través de los impuestos del cannabis se podrían hacer políticas públicas, tanto de prevención de drogas, porque yo creo que el tema de la prevención de drogas es mucho mejor que el prohibicionismo y la represión como sucede en la mayoría de países. Y luego después existiría también una serie de beneficios médicos porque se está utilizando cannabis para ciertas dolencias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!